Good morning friends, how are you? Día, martes ya, bendito Dios por otro día Y ya me voy de pata de perro Fíjense que amanecí, es que soñé con camarones hervidos, con chilito Pero tengo que ir a comprar el camarón que se pela, el camarón crudo No, voy a ir por una bolsita, voy a ir por, ahorita voy a checar si tengo paprika Tengo el chilito y voy a comprar unas cuantas papitas Mi esposo quiere pizza, entonces a mí no se me antoja Y es lo que voy a hacer Además también que tengo que ir por, ¿qué me faltaba? ¿Con qué? Algo para hacer mis pepinos Estilo coreanos, oh my god, se ven tan tan ricos Nada más que voy a apestar mucho porque lleva mucho ajo Le voy a echar muy poquitito Y pues así Y como me queda la tienda ahí enfrente del Big Lots Yo dije que comenzando el año Además cuando yo compro Como yo me he ido haciendo de mis cosas de navidades en oferta Que ya no quiero alcanzar nada Pero igual si encuentro algo y me gusta Lo voy a comprar para el siguiente año Si Dios me presta vida Y pues así Así que vámonos amigas Las quiero mucho Y pues a comenzar el día Los chinos se me hicieron tremendamente feos Que obviamente no los voy a dejar así Me los voy a amarrar porque Que no cooperaron el día de hoy Así que pues ni modo Y ya vamos en camino No me pienso tardar nada la verdad Voy a ir nada más a lo que voy Voy como a tres tiendas Y voy a regresar las dos cositas que tengo ahí Y voy a pasar de una vez a Petco A ver que es lo que encuentro para Oliver Porque si no Ya no me va a dar tiempo Y pues Él es el más importante Ay me estoy saboreando esos fregados Shrimp Tengo muchas Muchas Me sale más barato La verdad Ir a comprar el crawfish Pero Quiero ver O sea quiero ver Si me queda bueno Para Hacerlo con mi mami Ya Ya después Pero Sí Mucho Mucho antojo Y me voy a hacer tantito arroz blanco Y tengo que comprar Ese arroz blanco Se nos va de volada Es el único que comes Ah bueno Ok amigas Nos vemos Voy a escuchar mi music Amigas Se murió Armando Manzanero Ahora sí que nos quedamos Sin buenos compositores Porque la música Debe es pura porquería Y Esa Estos eran compositores Esa era música Esa era amor Y pues les digo Que ahora Está cochinada El mundo va en decadencia Vamos en decadencia Ok Bueno Ya callo Porque voy a agarrar Carret Porque No sé Pero fue así Ok amigas Ya regresé las cosas Dije que me iba a portar bien Entrando año nuevo Así que tengo que disfrutar Dice como mula Como caballo Tengo que disfrutar Mis últimas compras No compré mucho Nada más Esta paprika Digo estas son cosas necesarias Porque con este voy a hacer Mis camaroncitos Y mis papas Compré Esto no era necesario Pero Ya ando en la onda de gorras Y no me quiero comprar una cara Mi esposo me dijo Te compro una Y le digo no Porque nada más es gastar el dinero A lo tonto Él sí la desquita Pero yo no lo voy a desquitar Entonces me compré una blanca Que la voy a traer Para Para mucho Y me Compré Como regresé 30 dólares Pues ya nada más Los cambié Me compré este Amigas Que me emocionó mucho 10 dólares Y esto si lo necesito Ni sabía Que existía Es el de Benefit Pero para hacerte Ay chivas Y esto como Y como Oh Para hacerte Las cejas Pelito por pelito A mi me gusta mucho Son los productos Que uso de Benefit Oh my god Si funciona Y trae Trae 1, 2, 3, 4 colores O sea Desde para hacerte Los claritos Hasta para hacerte Las oscuras Es como de las plumas Que usábamos antes Y pues 10 dólares Hey No sé ni cuánto cuesta Pero este Y otra cosa Esto sí fue necesario Porque ya no tengo Y lo que fue innecesario Pero no podía decir Que no Ustedes no van a decir Que tenía razón En traérmelo Miren 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 amigas ¿Cómo de así que no? Y está De quién De Déjenme ver De 18 dólares Estaba a 7.50 7.50 Oh claro que ya Claro que ya Y pues Y ya me iba a comprar La La Coca Pero bueno ¿Qué les iba a decir? Que si me Y Le pegó Le pegó al carro De al lado ¿Qué les iba a decir? Ah Que si me va a costar Amigas No compra cositas Así cuando encuentre Pero van a ver Ándale Ya fue a ver el señor Es de chismosa Fue a revisar el coche Pero yo creo que no me pasó Nada porque ya se subió Es que no Es lo que les digo Amigas No es cuidadosa La gente Yo cada que abro La puerta De verdad Me fijo Que no le voy a pegar Al otro carro No nada más Por cuidado al mío Sino cuidado Al de los demás Y por eso Yo siempre me voy Hasta el final Porque Pues sí No todas son Son así Y yo he visto Que hay gente Y no es mala onda Pero con sillitas De bebés O con las cadenas Como Que hasta Les avientan Y no está padre No está padre O los niños También O sea Hay que enseñarles Que tienen que tener cuidado Porque los nenes Obviamente No es su culpa No saben Y pum Pero bueno Ya nos voy a Michael's Y ya nos vamos A comprar Mi camarón Miren como tienen Aquí he hecho un relajo Pero nada más Tienen el 60% Y pues No 80% A mí me gusta El 80% O nada No está bonito Miren lo que me encontré Y aquí sé Muchos Pero no están Tan baratos Pero sé Más de estos ¿Dónde estoy? Se me olvidaron En el carro Chicas 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 ¿Qué están echando? Casi ya llegué a la casita Y estoy bien loca Ahora ya no se me antojó Los camarones Porque como tengo mucha hambre Se me antojó algo pesado Grazoso Usted sabe Entonces me voy a comer la pizza Con mi esposo De todos modos Él no se la termina Y ya se va Acumulando la comida Y luego la desperdiciamos Y pues mejor no la comemos Entre los dos Le dije que pasara por una ensalada Porque como mi plan No era comer ensalada Pero ahora sí Entonces se va a traer ensalada Y ya nada más llegando Del quiropráctico A echarnos la pizzita Pero sí voy a hacer Los camarones Que les dije Que se ven súper ricos Y siento que se llevan Con todo Ahorita los hacemos Los cocinamos Ay amigos Ay Es que se van a morir Miren mi baba Y quiero abrir la cajita Que mi amiga No va a decir nombres Porque ella me dijo Que no quería que yo dijera Su nombre Porque ella no lo hace Por nada Nadie Nadie lo hace por nada Pero ella no quiere Que yo diga Como es que se llama Y la última vez O la otra vez Que me mandó la cajita Yo leí la cartita Hasta el último Entonces yo estaba Dice y dice su nombre Y pues por respeto Por educación Yo tengo que hacer Lo que se me pide Pero así Vamos a ver amigas Y de verdad De verdad No es por presumir Diosito sabe que no Sino para compartir Mi alegría Porque Porque quiero mostrarles Lo que otra gente Es capaz de hacer por mí Sin tener que quererme ¿Sí me entienden? O sí me expliqué Más bien Ok Amigas Me mandó esta Es Ay Iba a decir Una hora otra vez Amiga linda Muchas gracias Vean la 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 cobijita que me mandó Ahorita la voy a meter A lavar Y me la voy a Poner ahí Del lado de mi cama Es de Gingerbread Está Está de lo más De lo más Suavecita Amigas Gracias 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 Oh my god Vean Todos los que me mandó Amigas Esto los voy a poner En la escalera Me mandó Un mundo De estos Vean Van a ver Divinos Es más Yo los voy a poner Porque para mí O para mi esposo Y para mí La navidad Acaba de comenzar O sea No se terminó Y los voy a poner Muchas gracias Los adoré Vean Qué bonitos La taza Me mandó esta taza Preciosa No tengo nada parecido Es de Nutcracker Oh my goodness Ahorita la voy a lavar Y me voy a tomar Un cafecito A tu nombre Mi reina Chula Está divina Gracias Gracias Oh Otro de Gingerbread Sweet Christmas Wishes Oh Están preciosas Vean esto Gracias Reinita Gracias Me regaló Otra Más Viene con su cucharita Está bien Ay Ahora no sé cuál usar Vean nada más Esto Y la cucharita Para que le mueva Vean para mí Jabón Es para el cepillo Y para el baño Pues Ahorita los voy a poner Mi amiga Gracias Gracias Oh Muchas gracias Ay Miren Es una paleta Es una paleta De Gingerbread Ni sabía Vean Oh my god Qué bonita Miren Qué bonita Qué color Qué color Es el que me voy a poner Mañana Bueno Mañana me pongo El de gingerbread Que es este Y el día De año nuevo Me voy a poner El de santa Que es ese rojo Potente Preciosísimo Gracias Dios Oh my goodness Oh my goodness Qué bonita Oh my god Esta es una Chuladísima Vean Amigas Vean El chile Oh my goodness Amigas Me va a dar Me va a dar El patatús Oh no No Esto es Too much Too much Too much Vean La pijama Más hermosa Que tengo Esto es Una pijama Preciosísima Ahorita la voy a meter A lavar Junto con mi de esa Amiga linda Gracias Gracias Esto sí Me volvió Más loca De lo que es Posita de adentro Vean Y si la pudieran Tocar Si la pudieran Tocar Es de lo más Suavecito Hoy me la pongo Hoy me la pongo Vean Esto Te lo juro Es la pijama Más bonita Que tengo Muchas 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 Gracias Por todos Tus regalos Ya te lo dije Me siento bien Bendecida De tenerte En mi vida No por esto Sino Por lo que Me hace sentir Eso es Lo que quiero decir Por lo que Me hace sentir Aquí en mi corazón Muchas 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 Gracias Mi amiga Preciosa Y no me mando Cotita No me mando Cotita Y todo este papel Miren Que bonita Ya metí A lavar Mi pijama Y ahorita Meto la otra Y dejen Sacar esto Para desinfectarlo Ya lavé Las tacitas Y ahorita Ponemos Los Oye Ok Compré Este Pepinote Que era el más grande Amigas Y me costó lo mismo Uno treinta y ocho El tamaño Había unos así Y había unos Y los otros Compré estas Que estas si están caras Cuatro dólares Esta bolsita Compré El arroz El jazmín Porque este es el que sabe rico Compré Este que es Para los Pepinos Que es el Sesame seed Y compré Y compré Esta cremita Porque costó Un dólar No Cincuenta centavos Compré Mi camarón Pero hasta mañana Compré este Que lo vamos a ocupar Ahorita Este es el Sesame Sesame oil Esto es basura Basura Voy al otro Ok Chuladas Vamos a hacer Esto muy sencillo Pero delicioso Entonces Lo que voy a hacer Voy a cortar El pepino Acuérdense Que es el inglés Nada más Una cebolla De estas De cambray Lo siguiente Necesitamos Un ajo Ahí le puso Dos Pero no le voy a poner Uno No le voy a poner Uno Ok Vean lo que voy a escenar Vamos a usar Dos cucharadas De Soya Pero la soya Bueno Este es mejor Que la soya Es más nutritivo Entonces yo le voy a echar De este Uno Y dos Tiene que ser Del chile coreano Pero como yo no He encontrado Este es muy parecido Del chilito Que ustedes quieran Dos Uno O a lo mejor Uno es para ustedes Suficiente Ahí está Creo que con la luz Creo que con la luz apagada Se ve mejor Amigas Ahí está Ok Ahora le vamos a agregar Dos cucharaditas También De este Sesami Hoyo Le calculan Dos cucharaditas Ahí está Era mejor Otro poquito Ahí está Y dos cucharaditas De este De estas Granitos O lo que sea Pues No tiene hoyo Ok Ahí está Y ahora sí Como no me picó A mí Le voy a poner Un poquito De este Que compré Ayer Casi no pica Necesito más chile Pero el sabor Que le dio El aceite De De este De ajonjolí Está Es exquisito Que yo necesito Lo picocito Porque si no A mí no me sale Bueno Yo le voy a echar Este Andale Es que un café Sabe más rico En una casa bonita Este me lo he dicho O le tienes que acomodar O le puedes acomodar Las manitas Y las patitas Como tú quieras Miren Vienen Vienen escondiditas Entonces tú nada más Las acomodas Esta no trajo La manita Vienen escondiditas Vienen escondiditas Vienen escondiditas ¡Gracias! 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 Ahí está ¡Ay! ¿Por qué me aprieta aquí la tela? Ok, esto también Esto también ¿Ustedes creen que esto? Si les dije, no es cristal es plástico y mi esposa se enojó porque tan carísimas y ni siquiera le ponen cristal pero sí brilla mucho yo creo que es plástico bueno ya no quiso comprar de estas y estas son buenas No, estas sí están bonitas ¿Y están cómodas? ¡Ay! 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 ¿Será que están cómodas? A ver... ¡I'll be right back! ¡Ay! Ahorita ¡Ay! 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 Ok, estos sí me los voy a quedar están bien cómodos miren ¡Ay! ¡Ay! ¡Yis! ¡Ay! ¡Ay! Cuando el pie también me inflaca miren ¡Ay! 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 Oh no, esto sí Ok carnalas Estas también se quedan Ya las voy a poner porque no me quedaban Me quedaban bien apretadas Porque tenía el pie más tamalón Entonces esta sí This is what I was looking for Miren lo que me encontré Aquí Ya ven como si la tenía Ok vamos arriba Estas dos No me las voy a quedar para que hacer la maldad Miren amigas lo que acabo de descubrir Que esta cadenita que es de la otra bolsa De esta Que es de esta bolsa Es igualita Obviamente pues el color Yo creo que ya no es lo mismo pero A ver Esta Donde va Donde se llama reza Yo creo que queda aquí también Y ya nada más sería Con detalles dorados Como amor Con detalles dorados Bueno Se la pondría bien Pero ya sería nada más con esto Y esta la puedo usar Para cuando No quiera Que se me vaya a manchar O algo La puedo usar Aquí Miren Miren Ya la hice Esta Mira Ya no se va a hacer fea Porque esta no hay peligro De que se ensucie Bueno Pero en realidad Esta Va con esta Y se ve bien De todas Por Bueno Esta es la que voy a comer Ah ya mañana continúo amigas Ya me aburrí Ya me bajé mis testos Mis eye pumps Ay que me encantaron Mucho 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 Mi pijamita recién lavadita Amigas Huele Delicioso A puro suerte Oh my god